hola qué tal mi gente yo soy betolín 70 ya me conocen miren este vídeo es un poquito diferente porque vamos a hablar mucha gente le gusta hacer cacería y vamos a hablar de calidades de monedas donde y en cuál forma tú te puedes encontrar una moneda en mejor calidad para certificarla porque todos me preguntan beto tengo me encontré una moneda en una cacería y quiero certificarla al menos que la moneda que te hayas encontrado sea una moneda con error un error muy buscado me entiendes no cualquier error porque hay errores que valen 13 14 15 dólares que no vale la pena certificarlas pero si tienes un error que vale la pena un error que ya ha sido certificado que vale 1200 300 400 dólares un error que valga 200 dólares ya vale la pena certificarlo pero un error que vale 30 40 50 dólares no vale la pena certificarlo para que no gasten su dinero miren muchos hacemos cacería con estos tipos de rollitos de monedas pero normalmente nos salen monedas a veces sin circular pero son monedas sin circular pero al momento de estar fabricando la moneda caen una sobre de otra y qué pasa cuando cae una sobre de otra las monedas traen en el ring un estriado como ustedes lo ven ahí un estriado entonces ese estriado cuando cae encima de otra moneda aquí cuando se está fabricando la moneda causa algunos daños o la planche de la moneda el metal viene manchado o viene con ciertas irregularidades con manchas o cosas así que ya no se considera una moneda de calidad certificable entonces es muy bonito en verdad hacer cacerías con este tipo de rollitos nuevos que vienen de la casa de la moneda que las empacan así originalmente bueno es una compañía que se dedica a enrollar las monedas certificada por la casa de la moneda no es la casa la moneda en sí que las enrolla y todo eso es una compañía pero ellos le dan la moneda sin circular supuestamente pero que ya vienen con cierto daño no todas por eso es muy difícil encontrar una moneda muy buena calidad que sea de aquí al menos que sea como les digo un error muy muy caro que esté por aquí que se pueda certificar errores errores pero en cuestión de calidad de moneda miren está chequeen esta moneda miren esta es de la circulación normal está así no la vamos a encontrar normalmente circuladas las monedas hay sin circular más brillosa más bien cuidadas esta que miren esta es la última moneda de un dólar que salió de los presidentes de george bush es la moneda que menos han acuñado de las monedas de un dólar un millón y ochocientos y algo de casa de denver y otro millón y otro millón y algo de la casa de filadelfia también acuñaron una de san francisco pero ésta está sin circular ok ésta se me hace se me hace que la sacaron de un paquete porque está muy nítida yo la compré y está nítida miren hay paquetes así como estos miren miren que aquí vienen las monedas nítidas no las han tocado un ser humano no las ha tocado y vienen en una calidad muy buena mi gente muy buena que de aquí se podrían sacar monedas para certificar oigan bien entonces no venden rollos de monedas de un dólar así también pero de un dólar que son sin certificar y también vienen igual que las monedas que como les digo de estas de un cuarto que vienen dañaditas y las venden en ebay pero éstas se me hace que es de ese paquete que les estoy enseñando ahora que vienen nítidas así entonces miren los paquetes o si la moneda que tú quieres certificar oigan bien viene de estos paquetes es muy posible que agarre un buen grado la moneda al momento de certificarla porque aquí es que vienen las monedas que bien que venden que mandan a certificar que compran los americanos por ejemplo yo compré este paquetito hace cuatro años entonces llegamos al 2030 2040 y qué pasa estas monedas están nítidas nítidas y se pueden mandar a certificar porque miren tienen una calidad buena buenísima una calidad hermosa entonces este es el tipo de paquetes que tienen que comprar ustedes por si algún día quieren certificar monedas estos valen 26 29 dólares en ebay oiganlo bien 26 29 dólares en nivel miren aquí está otro pero el otro era como les digo de puras monedas principal presidenciales este es pura es de monedas un set completo de las monedas del 2014 miren 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 trae el de 10 centavos trae el del la habs dólar el centavo el de 5 centavos las coras y trae cinco monedas de un dólar miren qué bonito ser en una calidad invidiable mi gente aquí es que vienen en una calidad muy buena estos set entonces en un momento dado en un año puedes tú poder sacar esta moneda y certificarla por tenlo por seguro que va a tener buena calidad en la moneda no daños ellos tratan de escoger las mejores monedas en una máquina las toca y las pone así y las empaca no es un ser humano que la está tocando y las están pagando no son robots entonces estas monedas son sin circular y no son como las monedas que les estoy enseñando que que estas son sin circular pero caen en una máquina se están golpeando estas no estas tienen un cuidado más especial entonces cuando tú quieras comprar monedas posiblemente para certificar estas son las que compran los americanos estos sets los guardan por 20 30 años y después los abren y las mandan a certificar así es como trabaja este este negocio de las monedas así es chequeen mi gente que hace esto así es está ya porque son una año moderno 2014 estas monedas 2014 2009 vienen nuestros paquetes pero en los 70 69 66 venían en estos paquetitos miren en esto que están viendo aquí que se llaman united state special min set tú seguro si eres coleccionista puede que tengas un paquete como estos miren miren estas monedas aunque posiblemente no las manipuló un robot para empacarlas tuvieron un cuidado especial se ve ahí que están en muy buena condición entonces de aquí también es que sacan las monedas para certificar las miren qué hermosas muy buena calidad tienen estas monedas miren 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 estos son los paquetes más viejitos que se hacían antes antes mi gente antes eran estos que venían cinco monedas ahora son estos que vienen horas y viene el set completo hay diferentes como les digo puede que venga así pueda que venga así son monedas de la casa civil adelfia denver que vienen en estos paquetes esto no son paquetes de monedas proof no son monedas de circulación que iban a salir circular a circular pero le dieron un tratamiento especial entonces los empaquetan así y para un futuro los coleccionistas de aquí es que la sacan y las mandan a certificar para que salgan con una mejor calidad ok calidad estos que tengo aquí estos dos fueron cortados así se venden así a veces en el internet fueron cortados de paquetes así miren ustedes ven el color miren miren cómo vienen las monedas deben ahí vienen sed y así los cortaron y las vendieron solas así las pueden encontrar también en internet en internet las pueden encontrar miren aquí tengo otro set de 1967 en muy buena calidad miren 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 la calidad que traen y ahí dice empacada por bayu es min por la casa de la moneda mi gente estos antes eran así empacados por la casa de la casa de la moneda aquí está otro yo tengo varios de diferentes denominaciones miren también venden así que venden paquetes así y también se supone que tienen un cuidado especial estas monedas pero para mí cuando vienen de esta manera tienen un cuidado mucho mejor que cuando vienen así que dice que estas son empacadas también por mandados por un empaque especial de la casa de la moneda estas así que venden así en internet pero yo confío más en el otro empaque tan en paquetes en el otro package entonces eh antes los más viejitos venían estos tipos de sobres así miren así tesoro departamento del tercero de los eeuu filadelfia miren 1964 un set de 1964 así los vendían antes miren cómo han avanzado las las monedas las certificaciones y todo miren miren muchos han de tener ese tipo de empaques miren se supone que así era que los empacaban antes con mucho cuidado y estas monedas también tienen una calidad buenísima buena que yo puedo sacar una de éstas y la puedo mandar a certificar sin pensarlo qué grado de certificación puede agarrar no sé pero pueden agarrar un buen grado estas monedas porque no no se han tocado nunca se han manipulado con la mano se supone más que al momento anteriormente me imagino que las hacían con un cuidado especial no era con un robot entonces le dicen con el ojo azul a éste miren el ojo azul de mil novecientos sesenta y cuatro venían con un certificado todas estas monedas venían con un certificado y entonces se me hace que este este es el certificado que les ponían parecido algo así y es mí en philadelphia y es con el flu inspeccionada mira que fue inspeccionada y transparentemente este paquete fue de una prevenir niching y discolidation ok para que no se descoloren las monedas porque se conserven bien en todo el tiempo que estén aquí mire ese cuidado que usaban antes en esta moneda así venían empaquetadas esta mira aquí está otro este de 1965 este de 1964 y así es que venían miren así es que venían antes para todos los que no saben que están en otros países miren el ojo azul le dicen a éste y ahí está mil novecientos sesenta y cinco esta moneda es de desde el cobre y nicole ok pero está este medio dólar es de mitad plata no 40 por ciento plata 60 por ciento cobre ahí está miren nítidas bonitas las monedas mi gente preciosa 1965 un cinco centavos así es como venían empacadas entre más tiempo más viejito más antes las monedas estaban en este tipo de empaques aquí viene una manera de certificado director de del tesoro departamento de washington dcd en este es uno de constituidos de los estados unidos especial min set which is truck and united states m office en la francisco california ahí está así venían mucho antes antes me anterior anteriormente entonces estos son los paquetes que tú puedes comprar que puedes mandar a certificar esos son para que ustedes vean mi gente yo tengo mucho tengo del dos mil catorce tengo del dos mil once miren así los compro miren 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 hermosos hermosos los paquetes de monedas que en un momento dado se pueden mandar a certificar aquí está otro miren este es otro tengo dos del 2009 tengo este el 2015 también miren miren en manera de conservación para certificar en un momento dado en un futuro miren 2011 2010 sin circular entonces tengo varios paquetes que voy comprando poco a poco y con un futuro puedo formar un álbum de todos estos paquetes que yo tengo sin de monedas sin circular en muy buena calidad en buena calidad miren qué hermosos muy lindos todos estos paquetes de monedas existían también los sobres azules estos que están aquí que aquí vienen otro tipo de monedas que son como este que son del y que dólar miren aquí está el ojo azul miren se supone que tiene que venir en muy buena calidad pero antes como que les entra un poquito este tipo de empacado que le hicieron antes como que les entra un poquito de aire esta moneda es 90 por ciento plata es de 1971 hay otras también que no son de plata hay muchas que no son de plata estas que ven así si son de plata certificados hace son 40 por ciento silver pensé que eran 90 son 40 por ciento silver muy hermosas las monedas mi gente cuánto cuestan las monedas estas estas pueden llegar a costar 25 28 dólares este tipo de monedas así como están empaquetadas estas de aquí que son de 40 por ciento plata 165 pueden costar hasta 30 dólares te los pueden dar estos paquetitos 30 dólares 28 22 pero ya lo de 1964 que traen monedas de plata todas pues ya valen 35 40 dólares en este tipo así de viejitos así tú lo vas a encontrar este paquete de monedas esto es así que vienen estos set estos vienen costando dependiendo si son de qué año sean ves estos 66 que tienen 40 por ciento plata este nada más los otros no estos no tienen plata este no más estos valen 15 16 dólares cuando son pura plata de 1964 valen 20 28 eso es lo que valen los paquetes cuando son así que son de pura plata pero normalmente yo no he visto que haya si hay así pero normalmente vienen en este tipo de empaque los de 1964 en este tipo de empaque ok vamos bien vamos bien eso es todo miren le voy a enseñar por último otros tipos de paquetes como estos miren este dice que tres dólares me costó pero no me creo que me costó tres dólares miren estos son de plata de 1986 la moneda bicentenial sin circular letra s es un provee es un provee es un provee un provee este vale más o menos 35 42 dólares algo así eso es lo que viene costando esto miren estos paquetes no cuestan tan caros y estas monedas así estas monedas y sin circular de un dólar estas así valen tres dólares estas de george bush tres dólares en esa calidad estas de aquí de esa carga voy al 2005 también sin circular valen tres dólares este tipo de monedas así como ustedes las están viendo ustedes miren por último como bonus les voy a enseñar este set de monedas de 1982 muy raro muy raro porque no todos no hay muchos no hay muchos no mucha gente lo tiene en este set que ustedes ven aquí son todas las monedas de 1982 miren si ustedes ven cositas así agárrenlas y comprenlas y guarden las miren está la la small 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 d small c que son una de las más buscadas ahí vienen las 2 4 6 monedas 7 monedas de 1982 que son una de ellas muy buscada mi gente ahí está un hermoso set por si ustedes se lo encuentran por ahí comprenlo y guárdenlo estoy viene costando más o menos unos 20 26 dólares dependiendo como te dejes de cuando lo vayas a comprar ok bueno mi gente ahí está este videito es nada más era para hablar un poquito de calidades mi gente de calidades ok calidades ya ustedes saben que las monedas sin certificadas pues son las más más confiables estas que tienen certificaciones de las monedas y otras de las que existen son este tipo de monedas las monedas proof ya estas son otro tipo de monedas son monedas calidad espejo ok que estos paquetitos vienen este porque trae 4 sets del 2009 cuesta como 38 dólares 40 pero hay unas que traen un solo set así que valen 11 13 14 dólares pero estas son otro tipo estas son monedas proof monedas proof que son letra s de san francisco la casa de san francisco es que hace estas monedas estas de acá que son de denver o de filadelfia no son monedas proof son monedas de circulación que nunca fueron tocadas y fueron empaquetadas ok es muy estas de aquí casi normalmente no se mandan a certificar las normalmente no vayan cogiendo ahí vayan cogiendo ahí vayan cogiendo con eso mi gente miren les voy a enseñar algo también para que vean ustedes lo que más o menos pueden comprar miren united states min chequeen esto miren esa moneda de un dólar miren no es una proof pero tiene una calidad impresionante miren miren yo compré este set este set que ustedes están viendo aquí pero beto que tiene de especial este set que tú compraste así miren miren qué calidad de la moneda cheque miren hermosa la moneda sacaga guía esta moneda en su set esos esos es un set especial que la moneda esa está hecha por la casa de la moneda de west point la moneda de west point que son las monedas como que les he enseñado que tienen la letra w la que tienen de west point ya ves que han salieron unas monedas de un cuarto con la letra w de west point pues también sacaron la moneda de un dólar que viene siendo esta pero viene certificada en este tipo de papelito miren miren y aparte de eso trae un billete miren trae un billete de un dólar de la casa de nueva york series 2013 miren hasta ahorita no sé lo especial que puede hacer el billete pero sé que la moneda es una moneda especial y puede ser que el billete también voy a investigar bien eso viene como en un plasticado miren viene bien en plasticada esta moneda y este billete esto me costó a mí 26 dólares este set entonces ustedes pueden ir ahí abajo en la descripción de mi vídeo y ahí tengo el link donde venden todas estas cosas ahí abajo ustedes pueden ir y buscar en la descripción del vídeo pueden ir y buscar el link y ahí van a encontrar una página van a encontrar una página que yo que es un link que van a encontrar miren se lo voy a enseñar rápido para que ustedes sepan cuál es hola qué tal mi gente yo soy Beto miren cuando ustedes entran a un vídeo ustedes se van a un vídeo y en la descripción del vídeo aquí está la descripción del vídeo miren aquí y aquí está una que dice tienda amazon o tienda dice site google ustedes entran allí le dan clic y pum los va a mandar ahí a esta tienda esa tienda es una tienda de amazon mi gente no es tienda mía son productos de amazon pero yo los pongo ahí porque son los más comunes que la gente compra ahí está el microscopio ahí está el libro están los libros los paquetes los álbumes perdón mi gente se me estaba cayendo la cosa aquí también están los paquetes estos de monedas que están ahí estos miren estos para para empaquetar la los álbumes y los libros lo más común que tú puedas comprar para tu colección los microscopios están los microscopios miren ese micro microscopio es uno lo más bueno mi gente compren cosas buenas cuando vayan a hacer para inversión este vale 200 dólares pero hay unos que valen 120 130 y de todo ahí está para que ustedes puedan entrar espero que les haga no quiero que se haga muy largo el vídeo espero que les haya gustado se fue largo el vídeo pero fue para para que sepan más o menos cómo buscar sus monedas para coleccionar o mandar a certificar en un futuro ok no ahora porque todas estas cosas se guardan como para los nietos para los hijos si tú eres joven 30 años en 30 años más tú la puedes certificar y ganarte un dinero así como los gringos trabajan mi gente compran en buenos paquetes y cuando hay que certificar ya pasan algunos años pues los certifican pero de este tipo de empaque ok nos fuimos nos vemos cuídense no se lo olvide visitar la tienda que tengo por ahí que no son míos pero ahí yo se los pongo ok mi gente bye bye dale like comparte es muy muy es muy importante que le des like y compartas mi vídeo mi gente por favor ayúdame con eso bye bye y 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 Gracias por ver el video.